El género de terror ha alcanzado cotas muy altas. No es increíble. Y ahora llega Mutación Asesina. Una película de terror completamente diferente. Nadie se lo va a creer. Un asesino extraterrestre llegado a la Tierra desde otro universo. Qué raro eres. Raro, sí. Es un monstruo. Y el rey Daichan es la detective que deberá encontrarlo. ¡Dios mío! Nunca ha podido verse una película semejante. Mutación Asesina le hará perder la cabeza. Doctor Chiver. Tchau, tchau, tchau. ¡Gracias!